En las instalaciones del claustro de la parroquia de San Francisco de Asís, en el municipio de Comonfort, se llevó a cabo la segunda sesión itinerante de la Comisión de Turismo. Durante el encuentro, las y los diputados acompañados de autoridades locales, dialogaron con los prestadores de servicios y artesanos, quienes compartieron sus propuestas y requerimientos para fortalecer el turismo y obtener el nombramiento de Pueblo Mágico para Comonfort. Al término de la reunión, los legisladores, junto con mandos municipales, estatales y federales, recorrieron la parroquia de San Francisco de Asís, la zona arqueológica del Cerro de los Remedios, la zona artesanal y la fábrica de Soria, para conocer las riquezas con que cuenta Comonfort. Sexagésima Tercera Legislatura. Congreso del Estado de Guanajuato.